Esta es la Pichitech Wango Air de 20 litros y en este video vamos a ver si esta mochila es un regalo que te deberías de dar. Y hola que tal todos, como están? Yo soy Jilkins y estamos en esa época de año en donde la navidad y todo eso se siente, al menos al momento de estar grabando este video, quedan unas dos o tres semanas para que llegue navidad y es el momento en el que yo normalmente me digo a mi mismo, oye Jilkins, que te vas a regalar este año? Eso lo hago dos veces al año, no es una broma, les estoy diciendo algo con lo que yo me trato a mi mismo, con lo que a mi me gusta mimarme, consentirme, decirme bien hecho, uno es navidad y otro es mi cumpleaños. Trato de buscar algo realmente importante para mi, algo que realmente me guste y algo que me pueda servir, pero también algo, les voy a ser honesto, 100% honesto, algo que también se sienta un poco como no, no te vas a comprar eso, ah vamos, te vas a comprar eso, de verdad, recuerden de niños cuando ustedes les regalaban calcetines o ropa, gracias por este suéter mamá, realmente no nos parecía para nada, para nada atractivo y es porque, bueno, a mi regálame un juguete, 4x4, todo terreno, bueno ese es el tipo de cosas, un poquito, no, eso no me sirve absolutamente de nada más que para divertirme y eso es lo que nosotros pedíamos de chiquitos, bueno, crecimos y un poquito vamos entendiendo la vida y sabemos que no solamente esa parte tenemos que cubrir, sino un poco más, pero sigue sintiéndose unas ganas de me tengo que consentir, ¿cierto? Entonces, aquí es donde entra esta hermosísima mochila, al menos desde mi perspectiva. Yo creo que todos los fotógrafos deberíamos de tener un buen lugar, un bonito lugar donde depositar nuestra cámara, guardarla, un lugar donde la podamos poner ahí, en un lugar seguro, llevarla donde nosotros queramos y al igual que sus lentes, computadoras y cualquier cosa que nosotros normalmente usamos. Yo tengo o me han visto posiblemente usar esta, que es la también de Piggy Tech, pero esta tiene una capacidad de 35 litros, creo recordar. Bueno, esta muy buena mochila, no es que la descalifique ni que una le venza a la otra, realmente no, son dos cosas distintas. A ver, yo normalmente quiero andar en la vida usando una mochila, no quiero sentirme que traigo toda la mochila de producción, pero sí quiero traer un lugar donde pueda cuidar mi cámara y no simplemente una bolsa donde todo el equipo se está rayando y juntando. No, no, no quieres eso. Una mochila del día a día, ¿cierto? Eso no quiere decir que por eso esta mochila tiene poca capacidad, de hecho, vamos a verte. Les voy a enseñar en este momento porque ya está cargada, ya está lista. Y está aquí mucho del equipo que creo yo me gustaría llevar en cierta parte, pero en nuestra parte no, porque como les decía, no quiero estar cargando tanto. Pero empecemos con esta mochila. Uff, déjame, siento mejor. Esta mochila, uff, por aquí en el exterior realmente es bastante minimalista, lo cual a mí me agrada. Y no solamente por estética, que sí, pero sino también porque no tiene estos bolsillos que cuando uno está a lo mejor de turista o cuando uno está de viaje o simplemente paseando por la ciudad, puede ser a lo mejor atractivo para esas otras personas que ya saben, les gusta obtener las cosas de diferente forma como nosotros. Pero bueno, esto me gusta. La verdad es que está muy simple y los únicos como dos o tres compartimentos que tiene esta mochila externos son estas dos bolsas de aquí, que nos servirían muy bien para poner el agua, esta o esto. Realmente es como la misma capacidad de un lado que de otro, pero tienen un detallito. Ahorita se los explico qué es. No puede haber ninguna mochila que se respete como mochila de cámara, que no tenga esta bolsa para ustedes poder sacar su cámara de una manera fácil y sencilla. Ya saben cuando ustedes, déjenme sujeto esto, ya saben cuando ustedes traen la mochila puesta, listos para tomar una foto y sacan su cámara y pa, 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 pa. Eso es todo lo exterior de esta mochila. Práctico, sencillo y para mí elegante. Pero si quieren ustedes ir más adentro de esta mochila, vean, no se puede abrir, no se puede abrir, no, no se puede abrir, pero simplemente le hacen esto y, oh, man. Y si lo quieren cerrar, ya cerró ahí. Si lo quieren abrir, oh. Sí, me gustan este tipo de sistemas de sierra fácil y que sean accesibles por aquí arriba y no tener que hacer, y sacan algo y después, ¿saben? Eso pasa con los cierres, con todos los cierres. No es una marca en particular, sino tienes que estar alineado y todos los cierres hacen eso. Y las mochilas, como, se mueven para todos lados, bueno, eso, eso tienen. Entonces, este formato de poderlo agarrar aquí fácil, me gusta mucho. Claro, ahí estaría un poquito el tema de, ah, qué fácil es accesar esto, pero no todo el mundo sabe que este sistema es así. Todo el mundo va a querer levantarlo, sí, va a decir, oh, no, está súper sujetado, no se puede. Bueno, aquí adentro, esto se forma como un tipo, como si fuera una bolsa interior, no hacia el fondo, sino una bolsa donde puedes sostener un par de accesorios. De hecho, podrían bien poner aquí una cámara y todo estaría perfecto. Pero a mí me gusta más este acceso lateral. Aquí arriba, yo en este momento tengo mi control del dron, mi cámara 360 y un lente de 50 milímetros. Bien podría dejar todo esto libre para cualquier otra cosa, inclusive poner ropa o algo así que sea de diferente tipo de uso. Pero obviamente entonces, como accedo a todo lo demás de esta mochila, bueno, lo que tienen que hacer es abrir esta mochila con estos cierres de aquí a los lados. Ahí tiene usted todo su equipo a la vista y de fácil acceso. Pero yo les recomiendo de verdad un montón a ver exactamente cuál es la perfecta división que ustedes podrían hacer. Estos son divisores que vienen con velcro y se pueden obviamente adherir alguna parte de aquí de los divisores, también de la mochila. Y de esta forma ustedes pueden encontrar una mejor forma de que su equipo en particular sea el perfecto acomodo para que ustedes puedan meterlo lo que más cómodo les parezca. Y no subestimen esto porque de verdad es una de las cosas más importantes para que sientan que su mochila vale la pena o no. Esto de aquí es como yo tengo mi mochila. Vean, aquí está el drone. Tengo mi cámara, como ya lo vieron en este momento. Vean cómo no es tan fácil sacarla. No que sea imposible, pero sale muchísimo mejor por la parte de aquí al lado. Me gusta eso porque de ahí es donde yo la quiero sacar. Por acá la puedo sacar también. Mi cámara suena full frame con un 35 milímetros. Hace rato, como ya les dije, saqué un 50 milímetros. Por acá tengo un 35 milímetros. Probablemente demasiado para un día de salida así normal. ¿Saben qué pensé? Esto es como mi kit para bloguear, mi kit para salir de viaje, mi kit para mantener todo, 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 todo lo que quiero. Y entonces obviamente también traigo mis micrófonos, el mismo que estoy usando ahorita. Está aquí, memorias, micrófono. No todo es con este micrófono, el lavalier que tengo, sino a lo mejor necesito que se escuche algo más del ambiente y todo eso. Bueno, aquí está este otro. Eso me gusta. Es una bolsita que no necesariamente puede caber mucho, pero aún así le hicieron un par de accesos para que uno pueda guardar bastante sin problemas. Bueno, aquí está el cargador de mi lab. Y por último, en esta pequeña bolsita que de verdad es como podría caber su cartera o algo así. O en este caso yo estoy guardando mi disco SD. Bastante práctico. Vean esto. Esto de aquí, aquí también tiene el acceso para su laptop. También puede ser el laptop o también tiene una pequeña división por si quieren poner también un iPad. Los dos. Otra vez digo yo que es demasiado, pero se podría. Y vean todo el espacio que queda. Esta es una MacBook de 14 pulgadas y queda bastante espacio. Y eso hace todo lo que traigo yo en esta mochila. Todo esto, lo que les acabo de sacar ahorita, que no me parece para nada poco. Pero entonces, ¿qué de malo tiene esta mochila? Bueno, no es que realmente tenga algo malo. Va a ser muy depende del uso que ustedes vayan a querer hacer. Yo en particular puedo decir que a mí no me afecta tanto a este detalle que estoy a punto de decirles. Vean, aquí ahorita en este momento volví a cargar todo mi mochila y todo está aquí. Como ahorita les dije que al tratar de sacar la cámara no sale, es porque tiene esta curva por aquí donde también está la cámara. De este otro lado yo puse el dron porque por aquí lo puedo sacar de una manera muy sencilla. Lo saqué y ya. Bueno, aquí se bajó esto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto. Pero la mochila realmente sigue hasta acá. Vean, no termina aquí, sino todavía termina un poquito más para acá. Eso quiere decir que todavía aquí hay un poco más de espacio para guardar más cosas. Sí, podrían ustedes guardar más cosas, pero estarían perdiendo un espacio que posiblemente les sirve más. Entonces, déjenme les explico a qué me refiero. Imaginen que ustedes quieren guardar su botella de agua, lo cual es muy normal. Lo ponen aquí de este lado. Vean exactamente la botella. Lo que está haciendo es que este espacio que tenía aquí, se está extendiendo así un poco esta bolsita. Pero también el espacio de adentro lo está empujando hacia este lado de mi mochila. Las cosas que estaban aquí se van para ahora este lado. ¿Cómo sé que está pasando esto? Porque de este lado yo con mi mano siento que mi cámara está un poquito más tendida hacia acá. ¿Hay alguna cosa mala? No. Si ustedes solamente quisieran usar a lo mejor este selfie stick o este mantispot o selfie stick o como quieran decir. Simplemente un tripié más chiquito. Si es eso, no hay ningún problema. Vean, yo lo puedo poner aquí y cabe totalmente. Inclusive puedo poner el selfie stick de la 360 y ya está. Pero si ustedes quisieran llevar un tripié un poco más grande. Y digo un poco más grande porque este tipo de tripié tienen un formato mucho más compacto. Bueno, si yo lo quisiera poner. Empiezo a sentir problemas. Empiezo a sentir que ya no entra muy bien. Y realmente lo que pasó aquí adentro, todo se hizo hacia adentro. ¿Ven la cámara? Ahora está más pegada hacia acá. Podría decir que no pasa nada, pero se estaría bloqueando aquí el acceso de esta bolsa de aquí al lado. Y si yo quiero traer dos cosas, entonces la única opción que me queda es sacar la cámara por acá. Y todo se vuelve un poquito un caos. ¿Es importante para mí eso? Para mí en particular, realmente no. Porque yo me veo usando este tripié, el cual si yo quiero dejar esta área libre para poder sacar y meter mi cámara sin ningún problema. Bueno, este tripié todavía podría venir aquí y estaría quizás un poco apretado, pero no imposible. Como ya les dije, muy buena opción para regalo de Navidad. Tanto si ustedes quieren comprárselo a alguien más o para ustedes mismos, ya saben. Y si alguno de ustedes se preguntó que era esta cosita de aquí que salió en el video. Bueno, es para poner su cámara y ser libres de ella y caminar y todo. Y no se les va a caer y tenerla acceso fácil para cualquier momento de tomar una foto. El link de este clip, de la mochila y de cualquiera del equipo que ustedes vieron en este video, aquí abajo en la descripción están los links. Ya saben, para que ustedes se puedan consentir en esta Navidad o en cualquier otra fecha. Total, días más, días menos. Siempre es buen momento para consentirse a uno mismo. Nos vemos en cualquier otro video. Gracias por estar aquí. Bye.